Yo quiero invitarte que con tu mismo corazón y en unidad En un mismo sentido Cantemos esto al Señor Y tenemos la gloria por medio de este canto Unidos en un cuerpo Levantando manos santas Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración En una misma mente y en un mismo corazón Unidos en un cuerpo Levantando manos santas Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración En una misma mente y en un mismo corazón Al único y sabio Dios Al Rey supremo e inmortal Al único digno de gloria Al único y sabio Dios Al Rey supremo e inmortal Toda la gloria Lo oro y honra Poderío Y majestad Unidos en un cuerpo Unidos en un cuerpo Levantando manos santas Hoy alzamos nuestras voces Hoy alzamos nuestras voces para dar adoración En una misma mente y en un mismo corazón Al único y sabio Dios Al Rey supremo e inmortal Al único digno de gloria 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 Mi amado Dios Señor Mi sábado La gloria sea a ti Señor La alabanza Y el honor Mi amado sábado Eres Señor Eres mi Dios Mi primer amor Mi legítimo amor Mi amor Cántale Levanta hoy tu voz Y adórale a Él Adórale 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 al Señor Mi amado Rey Mi amado sábado Dueño de mi corazón Mi amor Paloma del cielo Amado Rey Amado Dios Amado Señor Amado Dios Remedimos adoración Al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, al único digno de gloria. Al único y sabio Dios, al Rey supremo e inmortal, toda la gloria, dolor y honra, poderío y majestad. Señor recibe nuestra oración, que es desde el fondo del corazón de tus hijos, Señor. Recibe alabanza, gloria y honra, Señor, así. Recibe todo aplauso de tus hijos en este día, Señor. Levantamos tu nombre. Te confesamos como nuestro Señor. Gracias, Señor. Gracias.